Ven, ven conmigo, que aquí en Cali todo está prendido Que aquí en Cali todo está encendido Y con Ricky Campanelli, agua pa' los gallos Ella se enteró y el mundo entero lo sabe Que empezó Feria de Cali para bailar con la clave Ahora quiere que la inviten, me repiten cada día Que me la lleve a la feria a bailar con alegría María me dice negro, dame lo que necesito Un pueblo bien sabroso, para bailarlo bien rico Para divertirme un poco, para salir de la casa Pa' conocer gente nueva y para bailar la salsa Ven, ven conmigo, que aquí en Cali todo está prendido Ven, ven conmigo, que aquí en Cali todo está encendido Ven, ven conmigo, que aquí en Cali todo está prendido En toda mi Cali bella, el baile siempre está encendido Ven, ven conmigo, que aquí en Cali todo está encendido Vamos para la media y vamos para el salsodromo Que bailar allí es divino Ven, ven conmigo, que aquí en Cali todo está prendido La Andrés y su hermano en el diamante saben de lo que yo digo Ven, ven conmigo, que aquí en Cali todo está encendido Ay, pero que cogele bien el compás que te traigo Un solo de piano incluido Mi hermano, Diego Caicelo Dibuja bonito, Dieguito Óyeme Campanelli Aquí en Cali siempre hay rumba Agua pa' los gallos, a ver Ven, ven conmigo, que aquí en Cali todo está encendido Ven, ven conmigo, que aquí en Cali todo está encendido Pero ven a bailar, pero que ven a gozar Pero ven, ven conmigo, que aquí en Cali todo está encendido Habitando para que muevas los pies Ven, ven conmigo, que aquí en Cali Ven, ven conmigo, que aquí en Cali Donde siempre consigues salseros de corazón Ven, ven conmigo, que aquí en Cali todo está encendido De un nuevo cielo, así lo dijo Varela Yo sí me voy pa' allá A la E, yo sí me voy pa' allá Con rumba y con guaguaco Sí, con rumba y con guaguaco Yo sí me voy pa' allá A la hora que me llamé voy y si me gusta me quedo Con rumba y con guaguaco Y bailando salsa y cali te digo que yo no me entrego Yo sí me voy pa' allá Yo sí voy, sí, sí, pero yo voy, yo voy Con rumba y con guaguaco Y no dejo para mañana lo que puedo hacer hoy Yo sí me voy pa' allá Y por eso te hago la invitación Para que vayas a la Feria de Cali Tampanelli, agarra a tu pareja y vámonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!